En la actualidad el país importa el 45% de los alimentos que consume, de ahí que un trabajo de las organizaciones del campo es que México deje de ser un país que pierde día con día su soberanía alimentaria, mencionó José Narro, representante en la entidad del Frente Auténtico del Campo. De 25 años de la firma del Tratado de Libre Comercio, pues nos da el escenario de que las cosas han cambiado y sobre todo han empeorado en el campo mexicano. Tenemos que cuando se firmó el Tratado se importaba cerca del 19% de los alimentos a nivel nacional, ahora importamos el 46% de los alimentos a nivel nacional. Somos un país mucho más dependiente, somos un país insuficiente y que está perdiendo su soberanía alimentaria en forma muy acelerada. Se calcula que en el 2025, si la tendencia continúa, vamos a estar importando el 75% de los alimentos en nuestro país. El representante de organizaciones del campo detalló que el modelo que ha seguido el país ha generado que cerca del 60% de la población rural esté en condiciones de pobreza. Este modelo que se implementó ha llevado a que cerca del 60% de la población rural esté en condiciones de pobreza. Ya ha llevado a que un pequeño grupo de empresas rurales consente en gran parte de la riqueza nacional. Prácticamente el 90% de los subsidios y de los apoyos lo concentran las grandes empresas como Bimbo, Maseca, Lala, entre otras. Entonces, se está planteando hacer cambios muy importantes en la política agropecuaria que permitan incorporar a sectores muy importantes de la población rural a la productividad y al empleo. Con imágenes de Julio César Lara para B15 Noticias, Alfredo Jiménez.